Y es que la tragedia ocurrida en el Madrid Arena cambiaba la normativa de este tipo de instalaciones a las que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha tenido que adaptarse. La inversión cercana a los 200.000 euros ha ido destinada a la mejora de la seguridad en los pabellones de Talavera Ferial. Este primer semestre lo que hemos hecho ha sido adaptarnos a la nueva legislación, porque gracias después de Madrid Arena se ha surgido en los recintos feriales, el tema de aforo, de medidas de seguridad, de salida de emergencia, plan de evacuación, hemos hecho unas inversiones de aproximadamente 200.000 euros, ya está el 99% realizado y ya vamos a empezar con la campaña de la feria. A partir de la primera semana de septiembre comienza la actividad con la Feria de Antigüedades, aunque será el día 20 de este mes cuando se realice la apuesta más importante. Luego en la Feria de San Mateo, el 2021-2022, tenemos Capra España, es a nivel nacional, es una apuesta muy fuerte, la primera feria del ganado capino se hace en España. Yo creo que va a estar muy bien, hay muchas cosas, hay desde concurso de queso, a una especie de masterchef con un cocinero importante para recetas de productos de alimentación, elaborados con la leche de cabra, y bueno, hemos apostado fuerte de la mano de Uniproca y creemos que va a ser una feria con mucho éxito. El mes de octubre acogerá Ambiental, una feria nacional dedicada al medio ambiente. Vienen todos los recicladores o empresas de medio ambiente a nivel nacional, como pueden ser Aqualia, como puede ser Cespa, como puede ser Ecovidrio, de combalajes, se va a montar con una pequeña ciudad para enseñar a los niños cómo se recicla, cómo se recoge la basura, va a haber también talleres para reciclaje artesanal, para hacer pulseras, para hacer esculturas, entonces bueno, creemos que también va a estar muy bien. Talavera Ferial estará más activo que nunca con estas citas y con las consolidadas de cada año, como la Feria Internacional Canina y la Ornitológica, a la que se suman la de Aves Exóticas. El calendario lo pueden consultar en www.talavera-medioferial.com